Los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen sed de la justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren y dijeren con mentira todas las fuerzas de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos porque es muy grande la recompensa que os guarda y os pierde. Gracias hermano confesante. Nos situamos hoy en este lugar, el Mundo de las Bienaventuranzas. Aquí estuvo nuestro Señor Jesucristo y estuvo varias veces. El Evangelio de San Mateo nos propone a partir del capítulo 5 un discurso muy largo de Jesús. Un discurso que podemos dividir en cinco partes y comienza con las Bienaventuranzas. A lo largo de ese discurso, ese largo discurso que si tenéis tiempo y oportunidad hoy durante las horas del viaje, pues cogéis la Biblia y vais a Mateo 5, comenzáis con las Bienaventuranzas y vais viendo todo lo que Jesús dijo en este mundo y que San Mateo lo colecciona en ese largo discurso. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué es lo que se propone? Jesús se propone dar un nuevo sentido a la ley. Él es el nuevo Moisés y como Moisés que escribió los cinco libros del Pentateuco, ese discurso se divide en cinco partes. Jesús es maestro y sentado enseña a sus discípulos. ¿Qué les enseña la verdadera ley? La ley que se concentrará en el amor. Cristo dirá, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Y cuál es la plenitud que le da Cristo? Que la ley es amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Es cierto, esto no es novedad, esto estaba en el Antiguo Testamento, pero como en la historia de la salvación, el pueblo de Israel, como casi todos nosotros, pensamos que la salvación, la misericordia de Dios, la merecemos, es obra nuestra, de nuestras obras, de nuestros méritos. Y eso es falso, hermanos. Porque por mucho que nosotros cumplamos y seamos muy buenitos, y cumplamos todos los mandamientos, y no tengamos más que pecaditos, pequeñas faltas, Dios es más que nosotros. Y Dios no merecemos nada de Dios. No merecemos nada. Y esta es la verdadera situación que tenemos que tener conciencia de ella. Todo lo que Dios nos da no es por nuestros méritos. Y eso es así. Cuando nosotros nos creemos algo delante de Dios, nos equivocamos. Cuando nosotros exigimos a Dios algo, estamos pidiendo de forma equivocada. Fijaros, la divina misericordia, ¿qué es lo que matiza? ¿Qué es lo que nos viene a revelar? ¿Qué es lo que nos viene a recordar? La confianza en Dios. La confianza en Dios desde la perspectiva que tú, con tus pecados, no puedes nada. Y que todo viene de Dios, y todo es mérito de Dios. Quisiera fijarme hoy en las bienaventuranzas. Esas ocho bienaventuranzas que el Señor pronuncia. Si habéis leído en el Antiguo Testamento y en algunos salmos, se dicen otras bienaventuranzas. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. O otras muchas que hay a lo largo del Antiguo Testamento. Jesús utiliza esa misma forma. Dichosos los... ¿Quiénes son dichosos? ¿Qué es una bienaventuranza? Bienaventuranza es proclamar dichoso, feliz, agraciado, por Dios, a una persona que tiene un motivo. Nosotros, hoy, Jesús también nos está llamando dichosos y nos está llamando felices. ¿Por qué? Pues la primera gracia que hemos recibido es estar aquí hoy. Tenemos la gracia de la vida que nos la da todos los días. Tenemos la gracia de tener una familia de muchas otras cosas. Pero hoy el Señor nos llama dichosos por poder estar aquí. Por poder pisar el mismo suelo que Él pisó. Por poder oír las mismas palabras que Él pronunció en esta Santa Misa. Por poder asistir al santo sacrificio para la remisión de nuestros pecados. Jesús llama dichosos y llama dichosos a otras ocho personas o tipo de personas que, humanamente, según la consideración del mundo, no son dichosos. Los que lloran no pueden ser dichosos. Los que tienen sed de justicia pueden ser dichosos. Y, en cambio, Jesús les llama dichosos. Les llama dichosos porque esa pobreza que tienen les dará en recompensa el cielo. Dichosos los pobres en el espíritu. ¿Quiénes son los pobres en el espíritu? Los pobres materialmente. Hay mucha gente con necesidad material. Gracias a Dios nosotros venimos de un ámbito donde vivimos muy bien. Pero no hace muchos años, en nuestro mismo país, sabemos que hubo gente con mucha necesidad. Actualmente, debido a la crisis, hay gente con mucha necesidad. Hay neveras que se abren y están vacías. Esos son pobres de espíritu también. También hay otros pobres de espíritu. Aquellos que, humanamente, no tienen muchas virtudes, no tienen muchas capacidades. Son pobres de espíritu también. Y también nosotros, que, gracias a Dios, tenemos muchos dones intelectuales, muchos dones, muchas gracias espirituales, debemos ser pobres de espíritu. Porque si no, caeríamos en la soberbia. Debemos considerarnos nuestra pobreza. Y, gracias a Dios, tenemos pecados. Para caer en la cuenta de que somos pobres y muy pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredan la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Aquellos que son tranquilos, que escuchan la palabra de Dios, que la meditan, que no ponen su voluntad por encima. Bienaventurados los que lloran. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién dice que no va a llorar? La vida es sufrimiento. La vida es dolor. Y antes o después llegan momentos muy fuertes en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos en esos momentos esas palabras del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La grandeza de nuestra fe es que nos consuela. La grandeza de que tenemos un Dios que comprende nuestra pobreza, que nos perdona, que ama nuestra pobreza. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, aquellos que son maltratados, aquellos en los que se les está cometiendo una injusticia legal. Muchas veces piensan que el aborto es una injusticia legal, legalizada. Es un asesinato oficial. Dichosos los que tienen sed de justicia, porque en Dios encontraremos la verdadera justicia. ¿Cómo es la justicia humana? Dar a cada uno por igual. ¿Cómo es la justicia de Dios? Dar a cada uno según lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Perdón y misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. Lo que merecemos es infierno y condenación. Dios nos da lo que necesitamos. Y eso es su amor. Bienaventurados los que tienen puro su corazón. Vivimos en una sociedad tristemente impura. Una sociedad que todo nos habla del mismo tema. Y que desde la infancia está penetrando. Y lo veremos y lo estamos viendo. Gente que va a ser incapaz de dominarse porque tiene su corazón sucio. Porque tiene su voluntad debilitada. Hemos de buscar la pureza. La pureza de corazón. La pureza de la mirada. De los sentidos. La pureza de los actos. El Señor que es todo puro. Que es toda blancura. Que es toda limpieza. Nos la puede dar. Bienaventurados los pacíficos. Aquellos que no arman guerra. Que son, pues, buena gente. Nos gusta mucho guerrear. Nos gusta mucho salirnos con la nuestra. Y cuando pedimos por la paz en el mundo. Hemos de considerar y hemos de pensar. Que la paz primero la tenemos que tener nosotros. Después en el ámbito de nuestra familia. En el ámbito de nuestra ciudad. En el ámbito del mundo. Pero la guerra empieza en el corazón de los hombres. En las envidias. En las avaricias. En las lujurias. Ahí empiezan las guerras. Y a lo largo de la historia veis como las guerras grandes se han provocado por diversos motivos. No solamente económicos. No solamente de supervivencia. Problemas amorosos, incluso. Buscar la paz interior. Pedírsela al Señor. Que Él nos la puede dar. Bienaventurados los que pasan. Padecen persecución. Por la justicia. A veces los que hacen el bien. Son perseguidos. Incluso por los mismos. Que te tenían que defender. Vivimos actualmente, por ejemplo, en el mundo y en la iglesia. En una situación difícil. Donde los buenos son machacados. Machacados. Y a donde los malos se la deja el campo libre. Hemos de considerarnos bienaventurados. Porque el Señor nos hará justicia. Y nos hará la justicia en el cielo. Y la última. La última que es la clave para nuestra vida cristiana. Y para saber situarnos en el mundo. Bienaventurados. Bienaventurados. Cuando los hombres por mi causa. Os maldigan. Y os persigan. Y os digan con mentira. Toda suerte de mal con vosotros. Esto lo han hecho con Cristo. Y lo hacen también con la iglesia. Con los obispos. Con el Papa. Con los sacerdotes. Y lo hacen con nosotros. Si nosotros correspondemos y obramos conforme a nuestra fe. Acudamos hoy a la intercesión de todos los santos. Ellos. Cada uno en particular. Vivió las bienaventuranzas. Y ahora viven felices en el cielo. El cielo. Lo decía ayer. Es nuestro destino. No tenemos otro. No queramos otro. No busquemos otro. Que la Virgen Santísima y todos los santos nos ayuden. Alabado sea Jesucristo. Sea con siempre venido. Como es misa votiva no tenemos no vecinos en Cristo. Dominus Bobiscum. Gracias. Oremos. Luz or un anume in manu del sun. En un tanjen y los tormentos en malicia. Lice su un ojo, lice su un sitio en su mori. Y le auten su un impasse. Aleluya. En morir que muran. Mueves los corazones. Los abandones. Jamás, 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 no los abandones. Jamás, jamás. Bien. 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 .